Agua Esa Ah, sí, cansada Llegando a las Chana Marais ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se les ocurre en el sitio? ¡Gracias! ¡Hay mucha gente! ¡Gracias! 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 Se ve genial, ¿verdad? No te voy a dejar más No, mi amor, no me caes ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Perdón, amor. No voy a tener como una especie de sarna. ¡Hola, bonita! ¡Hola! ¡Cuatro personas! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Cheli! ¡Renata! ¡Mari! ¡Digan hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Yo! ¡Vamos! Música Esa paloma comiéndote la limpieza de la chiveta. Mira. 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 y a la derecha una masa de plátano y lo bueno es que Doña Dorita Luminas iba a venir a robar la plátano mira el elefante no es un granjero a la mina mete la mano ¡Que mal! que venga vea que corre la mano se me quedó se me quedó si noooo Jajaja Jajaja Así era César de chiquito Así Ay Eres nuestro amor Mira un caballo ¿Caballo, María? Graba, Renatita, graba Mira esta casa, que hermosa Mira la gente Mira Porque no conocía El transporte público Jajaja 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 Ya va al recorrido alta A lo largo Ya me voy a tocar Jajaja 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 Ya llegamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!